Oye, Marcela siendo tu fan número uno, nosotros la seguíamos mucho, ella siempre atentaría ahorita. Mi esposa me estuvo apoyando en todo, estamos grabando el reality ahí para el canal de YouTube, después de venir su oficial, este, Keeping Up con los de Nigris, y muy contento y muy feliz, pero ya, ya voy con un chorro de prisa porque ya quiero llegar a Monterrey, y este... Oye, ¿cómo viste esa visita de Paulina Ru? Permítame, compañero, ¿no estarías dispuesto a ofrecerle una disculpa pública? Toda madre, Gloria Trevi, otro pedo, Gloria Trevi, es mi comadre, ya Gloria Trevi, nos vamos a ver afuera. Vimos que pudieron hablar de las cosas, ¿estuvo bien? Sí, estuvo bien, ya aclaramos todo y todo bien. La serie, ¿cómo ves la serie que va a salir, Poncho? ¿Cómo ves la serie que va a salir de Gloria? ¿Eh? ¿Cómo ves la serie que salió ya de Gloria? Muy bien, felicidades a Gloria Trevi. Oye, por último, Poncho... ¿Cómo ves la serie que va a salir, Poncho?